Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando como poneros RTX en vuestro mundo survival o en cualquier mundo sin necesidad de mods, ni de addons, ni de descargaros un Minecraft 2.0 simplemente a modo de texture antes de nada avisaros que yo he hecho una serie con este os voy a estar enseñando dos texture packs el primero va a ser el de Kelly's RTX y luego otro que es el Vanilla RTX vale, entonces deciros que yo ya tengo un listado de 3 videos de subiendo 100 días en todas las dimensiones con el RTX así que si alguien está interesado pues lo tendréis arriba a la derecha vale, entonces dicho esto vamos a ver como podemos descargar primero de todo el resource pack, no? muy bien, abajo en la descripción vais a tener estos dos links, el del Vanilla RTX con todos los anuncios efectivamente, en donde pues como veis se ve tal que así evidentemente vuestro dispositivo tiene que ser potente se ve de esta manera, como veis pues básicamente vais a tener que ir aquí abajo y descargar, vale? simplemente pulsáis para que no me digáis que basura tal os va a redirigir en este link que es un link de pago bueno, de pago no, sino para que el creador gane dinero con esto vais a dar a free access with ads vais a cerrar y toda la publicidad cerramos y le volvéis a dar y ya estaríais con el link de mediafire no, es que me da... es que es un virus tal bueno, da igual, lo instalo, vale? para que no me digáis nada ahí está, importación iniciada y... esperando que se procese venga, importado con éxito, vale? y luego por otra parte el que podéis usar es el de Kellys Minecraft RTX yo no he probado el de Vanilla, así que tampoco os lo puedo recomendar pero el de Kellys está muy bien, vale? es extremadamente realista hasta el punto de que es hasta molesto jugarlo vale? en qué sentido? en este sentido, vamos a ir al Nether, no sé si puedo poner portal vamos a ir al Nether en este sentido literal o sea, yo voy al Nether y el Nether es tan, tan, tan exagerado que es absolutamente todo rojo ultra rojizo la luz evidentemente se dispersa muchísimo es decir, creo que es uno de los defectos de este RTX y es que la luz de la lava, por ejemplo o sea, todo este color rojizo es debido a la luz de la lava y es que, para que lo entendáis, vale? vamos a ir al End, que no hay ni un apéndice de luz vale? otra vez, lo mismo no hay un puto apéndice de luz en el End vale? pero, sin embargo, yo cojo una Sea Lantern y nada a ver pues nada, vamos a coger un bloque que ilumine no la encuentro vale, vamos a coger piedra brillante entonces yo la pongo y veis que me ilumina solo esto, verdad? pero a medida que lo voy juntando y voy juntando y voy juntando llega un punto en donde se me lía vale? se le va completamente al juego no sé muy bien el motivo no sé muy bien el motivo pero pasa de iluminarme de esto a iluminarme la otra punta del mapa vale? no sé si puedo demostrar lo que me estoy diciendo ahí lo tenéis, vale? o sea, ilumina la luz llega hasta aquí literalmente vale? o sea, literalmente esta parte está iluminada gracias a eso entonces es solo un efecto visual, por supuesto dentro de Minecraft eso va a seguir estando oscuro entonces este es un poco uno de los defectos por así decirlo al final estamos buscando el mayor realismo posible y es así como lo como lo podemos obtener, ¿no? dicho esto renta eh... yo creo que no renta para jugar un survival pero sí pero sí para pasar un buen rato probarlo, testearlo está muy bien así es como se ve el Kelis vale? que el Kelis no os he dicho como lo podéis descargar pero el Kelis básicamente bajáis, ¿vale? y exactamente lo mismo le dais a descargar bla 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 y descargáis el MC Pack y lo instaláis y tal ¿vale? entonces vamos a probar el Vanilla ya que estamos el Kelis como vais a ver el Kelis como vais a ver pues hay bastantes texture packs yo me los puse todos pero el más importante es este ¿vale? pero yo quería tenerlos todos pues para tener una mejor experiencia pero vamos a probar el Vanilla RTX no lo he probado a lo mejor entro se me peta el mundo no lo sé ya os digo os repito necesitáis un dispositivo tocho ¿vale? y sobre todo si queréis ir a chun salto y... aquí está el Vanilla RTX tío pues se ve es cierto que el agua esté junto hostia hace el efecto de de refracción un poco hace un poquito el efecto de refracción hostia está muy bien hecho está muy muy bien hecho así de primeras la luz del sol un poco exagerada es lo que tienen los RTX que al final es un texture pack o sea están jugando un poquito con la luz que tiene el mismo juego pero mirad esto mirad como se corta la luz y ahora que desaparece el sol a tomar por culo wow está muy 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 bien al final es eso están jugando con la luz de Minecraft lo que hay pero así es como se ve el Vanilla RTX de noche esto tiene que ser una barbaridad aquí si me pongo una antorcha en la mano ni de coña que es exacto la iluminación funciona igual que que en el del Kelly's es muy pobre yo pongo una antorcha y prácticamente no sirve de nada es decir yo voy yo bajo una cueva con esta antorcha es que no ves una mierda no 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 ves una mierda es lo que hay ¿vale? ahí está la lava por ejemplo esta lava vais a ver que tampoco va a iluminar demasiado otra vez tiran por el color rojizo es que es lo que os digo yo pongo una antorcha y es que no veo nada no veo absolutamente nada pero bueno también es parte de darle realismo no sé si alguna vez habéis iluminado con fuego en la vida real pero ya os digo que no se ve nada por lo que veo está hecho para que desactives las nubes supongo que están hechas ya así pero supongo que está pensado para que no las lleves mirad lo que literalmente ilumina un bloque a su alrededor literalmente o sea no ilumina una mierda así que nada pues simplemente quería enseñaros como podéis descargar texture packs RTX perdón si me si he soltado mucha chapa vale estoy un poco resfriado por si notáis mi voz un poco mierdas y por favor os pediría que si os ha molado pues que vais a verlo sobreviviendo 100 días sobre estos RTX y tal en donde trato de sobrevivir con ellos puestos y pues vais a ver que comparados con el Minecraft normal pues hay muchísimas diferencias como veis por mucha luz que coloque el Minecraft siguiendo igual que tampoco está bastante bien optimizada dentro de lo que cabe y pues nada hasta aquí este vídeo y no se apagan las hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao